¡Hola a todos! Yo soy Mil y esto es Coffee with Me. ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos otro día más al canal y hoy estamos en Mitopia, que hemos entrado en la torre vidriera. ¡Ay Dios mío! Nerviosita, nerviosita. Así que vamos allá. Entramos por aquí. ¡Torre vidriera! En verdad es bonita, ¿eh? Hay que decirlo. Que la torre vidriera es bastante bonita. ¡El viaje continúa! ¡Vámonos! ¡Vamos a romper la barrera del sonido! ¡Conozco esa voz! ¡Es el Chachimago, todo lo sé! ¡Cuánto tiempo! ¡Qué detalle que hayáis venido de visita! Y ya que os habéis tomado la molestia de venir hasta aquí, os he preparado una sorpresita para que no os aburráis. Todo enfadado, ¿sabes? He invitado a unos viejos amigos a la torre. Espero que este reencuentro os haga tanta ilusión como a mí. ¡A que soy majo! Si vaya una cosa, eres una cosa... ¡Eres majo, no! ¡Majísimo! Y se le agra tan pancho. Ya ves. En fin, sigamos adelante. Pancho, ¿no? ¡Panchísimo, eh! Dice, ahora se os va a enterar. Y encima... Encima... De malas maneras. Encima de malas maneras. Vamos a ver qué está pasando por aquí. ¡Orochi! Vamos a ver. Tengamos cuidado, ¿eh? Mucho cuidadito, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Falle técnico! ¡Adiós! ¡Bien, bien, bien! Yo creo que lo hemos hecho bien. Iván y la pandi ganan. Vale, seguimos. Dice, echamos una carrerita. ¡Hay algo en el suelo! ¡Un platanillo! ¡Un platanillo! ¡Tenemos platanillo! ¡Ah! ¡Otro monstruo! ¡Hostia! ¡Hostia! Vamos a poner una barrera. Ahí va. ¡Venga, chicos! ¡Por favor, eh! ¡Hay que hacerlo bien! ¡Subyuguemos! ¡Venga, uno menos, uno menos! ¡Fallo técnico! ¡Subyugamos, subyugamos! ¡Vale, bien, 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 bien! ¡Ha ido bien! ¡Que no sé cómo de fuertes serán esas gente! ¡Bien, bien, 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 nivel 21, milky. Llega a nivel 25, Iván, nivel 21. ¡Vamos bien! ¡Abrimos aquí! ¡Obtenido un boletito! ¡Y llegamos a la posada sanos y salvos! ¡Sanos y salvos! ¡Consigue una princesa de nivel 25! ¡Analy, está recuperada! ¿Vale? Nivel 7. Son coleguitas. Los coleguitas. Ocuparse de la pandi. ¡Ay, que habla en sueños, Agui! ¡Ay, hablando en sueños! ¡Vale, nos vamos! Vamos, tengo un recreativo, pero no sé si tendré algo guay. Atuando cutre. ¡Va a ser que no! Partimos, pues. Partamos hacia lo prohibido. ¡Adiós! ¡Ah, pensaba que ya iba al señor preguntón! Pero veo que no. Venga, a ver qué tenemos por aquí. ¡Monstruos! ¡Venga, vamos a ver qué pasa aquí! ¡Raz! ¡Cuidado, no te despiste! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Uh, son fuertes, eh! ¡Uno nada más que se ha muerto! ¡Hostia! ¡Bien, bien! ¡Fórmula inestable! ¡Ja! ¡A la carga! ¡Toma ya! ¡Somos fortísimos! ¡Nivel 22 para Sawi! ¡Técnica, mirada, asesina, prendida, causa mucho daño a los enemigos con ojos! ¡Experiencia final de 5000! ¡Wow! ¡Para que suba de nivel! ¡No perdamos más tiempo! ¡Venga, palanca de la izquierda! ¡Un platanillo! ¡Adiós! ¡Tenemos caminos! ¡Que me caigo! ¡Wow! ¡A ver! Bueno, vamos a ver qué pasa ¡Bien! ¡Fórmula inestable! ¡Toma ya! ¡Y subyugamos! ¡Esta pelea ha sido fantabulosa! Dice, ni me despeinado ¡Claro que no! ¿Para qué te vas a despeinar, hijo? ¡Si lo estamos haciendo genial! ¡Hay un montón de monstruos aquí, eh! ¡Es increíble! Vale, yo creo que si lo hacemos así va genial Vamos a ponerle un aura hay una protección de esta aquí y aquí una barrera ¡Vámonos! ¡Boom! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Bien, bien! ¡Venga, chicos! ¡Hala! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Seguimos! ¡Uh! ¡Uf! ¡Llegamos a la posada! ¡He recibido una carta! ¡Querida Milky Espero que te estén alimentando bien! ¡Es importante reponer fuerzas para darle un escarbeto al archimago! ¡Glotonio 1! ¡Gracias, Glotonio! ¡Más afinidad! ¡Claro que sí! ¡Me ocupo de la pandi! ¡A la ley le ha comprado un regalo! ¡Venga, para Mari! ¡Candelabro de plata! ¡Qué feliz me has hecho! ¡Hala! ¡Le ha encantado el regalito! ¡Amistad floreciente! ¡Oh, no! ¡A mí es que le cae bien a la ley! ¡Y lo ha visto todo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Dónde estoy yo? ¡Ya está! ¡Cálmense! ¡Cálmense! Vale, ya no tengo más papeo ¿En lo recreativo hay algo chachi pistachi? Es que es una pizca de experiencia Eso no... Eso no está bien La verdad Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a poner a gente Para que suba un poquito más de nivel Gente que tenga... Porque mira, Sawi tiene nivel 22 Él tiene nivel 21 Él tiene nivel 21 Vamos a poner gente que tenga Un poquito menos de nivel ¡Ay, Dios mío! Nivel 20 Nivel 20 Nivel 20 Si tienen nivel 20 Tienen que subir de nivel Vamos por aquí A ver qué tasa le da a ello Vamos a ponerle también saleritos Aura aquí Y aura aquí Y vamos a ponerle barrera Y barrera Venga, vamos chicos Cuento contigo Bien, bien Bien, bien Nueva técnica Bálsamo Toma ya Más afinidad Olé Nivel 5 Nivel 5 Cafelito va a dar a todo Me ayudan, me ayudan Espectacular ¿A quién se lo doy? Venga, para ti Para ti requisito Ahora vamos por el camino de abajo A ver qué hay por aquí Supongo que monstruos No, cofre Tres boletos nuevos ¿Y monstruos? ¿Y monstruos? ¡Ah, no! ¡Otro cofre! ¡Dinerichi! Bien, bien Llegamos a la posada No durmáis Seguimos Seguimos A ver los recreativos que tengo ¡Cantidad brutal! No la jugamos ¡Cantidad brutal de experiencia! Toma ya Sube 2 niveles Técnica gigacuración aprendida ¡Olé! ¡Ah, no! Caramelos ¡No! Por favor Por favor Cupón para planes ¡No! Ya queda solo uno ¡No! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Solamente no ha tocado uno Pero bueno Vale, como veo que Ha subido de nivel A nivel 22 Voy a poner A Iván Para que suba Vale Vamos a ver Que nos enfrentamos aquí Cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidadito La fatiga de largo viaje ¡No! No podéis pelear Cafelito Ayúdanos Gracias Cafelito No nos podemos enfadar Iván y yo No puede ser ¡Oh! Diría que esta cara Me suena Pero como no tiene Te encuentras bien Está subiendo La gota gorda Socorro Ayúdame ¡Ay! ¿Qué es esto? Archisombra Pepón Pero bueno Pero bueno ¿Esto no acaba nunca ¿O qué? Menuse Vamos a ver Aura pa' ti Aura pa' ti Aura pa' ti Te voy a poner barrera Me pongo yo también Por si acaso Y venga chicos A darlo todo Ahí, ahí, ahí Dale, dale fuerte Vámonos Provoco una pesadilla Iván ¡Ah! Iván Otro ataque Esperarse Que no Que no Que no Que no Que no Pandalcúnico Saleritos Uy, 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 uy Vale, vale Tranquilidad Aquí Y aquí Y aquí Venga, ya estaría Ah, pero Iván ya está bien ¿No? Iván, tú ya estás recuperado Por lo que veo ¿No? Ay, pero te voy a dejar ahí Para que coja energía Nada, nada Ahora, ahora sí Cuidado Vale, vamos a poner Voy a mover a ella ahí Ah, no Ella tiene esto Vamos a poner aquí Para que se recupere Y voy a coger De los aleros Y voy a Recuperar a Analei A la Milky Venga, chico Que podéis hacerlo Genial Vámonos Venga, bien ¿Va a ir a salir o no? Santuario Así me gusta Venga, chicos Prudente No miro Toma ya Me voy a coger un salerillo Otra vez Y meto aura aquí Y recupero vidas A lo mejor le hacen falta también Recuperar PM aquí Al personal Qué fuerte Que vengan Aquí Mocho Que te cagas Venga, flambeado Toma ya Archimago Pepón Bueno, sombra Es la sombra No has podido con nosotros Gracias Gracias Hombre ¿Qué te has creído tú? ¿Qué te has creído tú? Poca experiencia me ha dado ¿Eh? Poca Pero bueno Bien Pepón Ya tienes tu cara Hijo Mi cara Mi cara al fin ha vuelto Archimago Pepón Es archimago Uf, qué experiencia tan traumática Me va a dejar secuela fijo ¿Te acuerdas de mí? Sí ¿No eras tú el archimago? Exacto Aunque ahora no soy más que un ser humano corriente y moliente Cuando venciste al archimago me liberaste de rebote Del influjo del archi espectro quiero decir El archimago ha hecho cosas terribles Pero yo no era dueño de mi acto Que te quede claro, ¿vale? Vale, vale Así me gusta Por cierto Te vas a enfrentar a ese tal chachimago, ¿verdad? Y tanto Se va a enterar Quiere intentar redimirme por el tiempo que pasé como archimago ¿Me dejas que te acompañe? Vale Gracias Prometo que no te arrepentirás Más te vale, digo Seguro que no Él es archimago Pepón Se ha unido tu pandilla Tengo un colegui Ahora tengo un colegui Hay algo en el suelo Cava, cava ¿Qué? Puf Es un pozo sin fondo Venga, cabezota Sigue sin haber nada Ya falta poco Confirmado, no hay nada No me rendiré ¡Bien! Aunque sea un poco Pero bueno, él hacía ilusión encontrarlo Pobrecito Y llegamos a la posada No me puedo creer que esté chachimago con nosotros Nivel 21 Ahora la amistad Quiero visitar la habitación de Leia Pues yo te pongo con Leia No problem ¿Me dice quién te gusta? No Mira cómo bailo Yo también quiero ¿Estábamos hablando de algo? Menos mal que tiene memoria de pez ¡Ay, Dios mío! Tiene memoria de pescadito Anale, tiene esa memoria de pescadito Vale, vamos a papear esto Le encantó Le encantó Le encantó Vale ¿Queréis cositas nuevas? Mira, necesito que tú tengas algo mejor Así que te voy a dar Gragmitas Para que te compres una arma nueva Reque No puede ser No estamos en tiempo de hacer estas cosas Vale Ella tiene una de 5.000 Vale, necesitamos Uy, tú tienes esto muy bajo Ropa demasiado barata Iván ha comprado un delantal cuco Iván va muy atrás, ¿no? Con la ropa ¿Por qué no pide cosas nuevas? Mari quiere una tónica gótica Dios Y yo también quiero algo Madre mía Vestido gótico Toma, mejor te doy este arma Por favor, cómpratelo, ¿eh? Eso, eso, eh Así sí Venga, que tenga más magia y más ataque Me parece bien Y ahora mismo no tenemos Es que no tenemos más Así que nos tenemos que poner con esto Vale Vamos bien El señor preguntó ¿Cuánto tiempo? En verdad no Hace nada que no lo encontramos Venga Mi misterioso con solo un vistazo Venga, vamos allá Se abre el telón A ver Pregunta número uno Severo Bien Siguiente Pregunta número dos Amatista Me ha encantado Me ha encantado como ha pasado En plan Y siguiente La pregunta número tres Creo que era esta Bien Hacerte todas Portentoso Venga Cinco caramelillos para mí Adiós, hijo Bueno Bueno, vamos subiendo Vamos subiendo Adiós, que habrá aquí ¿Qué ha sido ese temblor? ¿Alguien le roja la tripa? Adiós, nos separamos La pandilla se ha separado Está bien la cosa Está bien la cosa Está bien la cosa Vamos a ver A ver quién ponemos ahora aquí ¿Qué ha sido ese temblor?